Trasladamos hasta La Pintana, donde personal policial logró desbaratar una banda dedicada al narcotráfico y que también tenían un alto poder de fuego. Incluso entre los objetos incautados se encontró una granada. Todo esto se da gracias al aviso por parte de vecinos de la población Santo Tomás, quienes indican que en uno de los domicilios se estaba traficando distintos tipos de droga, como cocaína, pasta base, también marihuana. Y a la llegada de los uniformados se logró la detención de cuatro personas, dos chilenos y también dos colombianos, además de encontrar todas estas distintas drogas para ser comercializadas y también una gran cantidad de armas. Pero lo que más llama la atención de toda esta situación es la granada, que de momento se está peticiando por parte de los equipos especializados de carabineros para saber si es que es real o alguna imitación. Lo que sí sorprendió bastante a los uniformados al momento de ingresar, concretar este allanamiento y también la detención de estas cuatro personas.